hola qué tal amigos de rancho el profeta bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal favorito un canal creado para los amantes de los animales para los amantes de la naturaleza mi gente aquí estamos de nuevo jugamos un poco fuera del aire teníamos mucho que no subíamos vídeos pero gracias al señor ya estamos aquí le vamos a estar mostrando el terreno que es donde vamos a estar trabajando que ustedes mismos van a ser testigos de lo que vamos a ir haciendo paso a aquí en el rancho el profeta aquí tenemos una pareja de ruiné verde blanco todo esto va a ser remodelado la matita por aquí tenemos un viejo amigo estamos enfermitos lo traímos por acá para que se vaya recuperando delante porque es que los animales no lo tenemos aquí los animales lo tenemos en otra área y bueno ahí vamos vamos a estar mostrándole ahora el terreno por aquí tenemos lo que es ya el terreno donde vamos a tener el criadero el rancho el profeta vamos caminando por acá aquí tenemos lo que es el rancho lo estamos trabajando le falta poco tiene muy buen tamaño para las jaulas de lo kikiriki y falta un poco del techado estas son estamos aquí ustedes van a ser testigos de lo que vamos a ir haciendo paso a paso con dios por delante aquí en el rancho el profeta ahora de momento nos vamos a trasladar donde tenemos los animales que no lo tenemos aquí vamos a enseñarle los animales que los tenemos en otro lado porque como estamos en construcción para que ustedes vean de por medio lo que hay en el criadero en las razas que tenemos y en un segundito estamos allá hemos plantado una mata de almendras para la sombra de los animalitos de los animalitos nos vemos ahora con los animales rancho el profeta bueno mi gente ya estamos aquí donde hay parte de los animales hay en dos sitios animales aquí tenemos aquí tenemos esta cuanta cría este es un cruce de un nagasaki por aquí tenemos esta paredita a ver actualmente tienen unos cuantos huevitos cuantos huevitos estos huevitos aqui tenemos Nagasaki o japonés ellos acaban de hacer una postura pero los huevos no tuvieron éxito estamos alimentando bien, vitaminas para trabajar con ellos la postura del macho es muy bella muy bonita otro giro actualmente ésta también por acá se ha echado ésta tiene ahí 10 10 huevos y nada mi gente es una parte de lo que tenemos ahora vamos para el otro sitio volvemos en par de minutos seguimos mi gente nos movimos ya al otro sitio donde tenemos la otra parte de los animalitos mirálo acá como me siguen mirálo acá hola hola aquí tenemos unos cuantos manilos como decimos aquí israelí muñita hola hola están esperando me tienen hambre aquí tenemos aquí tenemos de todo vamos a seguir caminando por acá aquí tenemos ceroso del japon está muy precioso muy precioso acá tenemos otra muñita esta muñita muy preciosa esto se llama mil flores acá la tenemos está preciosa también esta gallinita también tenemos sepia plateada esta es una cosa que tenemos acá padre la fraca se me suben arriba acá tenemos esta baby esta baby que está acá está echada vamos a ver vamos a ver de los huevos está echada con diez huevos con bueno están linda estos son los andaluzas tenemos un trío de andaluzas acá muy precioso lindo tenemos el blanquito por acá tenemos un trío de ese que sed ahí es sí Hacemos los papiados Hacemos los papiados Hacemos los papiados Este es el macho Este es un gran manilo que esta aca esperando a que yo le de su comidita La apodan Sancocho Sancocho Hola Sancocho Y nada mi gente Allá tenemos una guinea guinea criolla de RD Y el resto son manilo que vamos a poner allá suelto en el patio Estos son manilos todos Esto es una cosa tierna mi gente Una cosa tierna bella Muñita Pues nada mi gente hasta aquí llegó el video de hoy Esto es Rancho el Profeta Tenemos muchas sorpresas Muchas cosas buenas Muchas cosas buenas que van a estar pasando Así que atentos Suscríbanse al canal de Rancho el Profeta Y activen la campanita para Que estén atentos de todo lo que va a estar ahí pasando Nos vemos en el próximo video Rancho el Profeta ¡Ah! Tututto Un discurso Un discurso Suscríbete Por el último fútbol Trofrú Un discurso Un discurso Es en CAD Me dio para aguante Que el profeta se acabó de poner los guantes